Hola a todos chiquillos, bienvenidos nuevamente al canal, hace bastante tiempo que no subí un vídeo pero no les voy a dar la lata con eso solo les quiero agradecer el hecho de que hayan hecho clic en este vídeo y lo estén viendo y me dejen su comentario porque eso significa muchísimo para mí hoy como lo vieron en el título voy a estar haciendo este vídeo relacionado con los 8000 literarios que para quien no sepa es una especie de concepto que se ha instaurado en booktube en el último tiempo que quiere o tiene relación con aquellos libros que son un poco un desafío de lectura ya sea porque son muy extensos más de 800-900 páginas porque quizás tienen una narrativa que es bastante digamos poco usual entonces necesitamos de alguna forma concentrarnos mucho más en la lectura o simplemente en libros que por una u otra razón merezcan el respeto de todo lector en este caso mi vídeo de los 8000 va a ser sobre mis libros pendientes así que son libros que tengo en mi estantería en su mayoría pero hay otros que no he comprado todavía pero que sí los quiero tener en mi estantería próximamente así que comencemos con este vídeo voy a sacar de una vez por todas el elefante rosa en la habitación y les voy a comentar que mi primer 8000 no puede ser otro que si siguen este canal hace algún tiempo sabrán que intenté leerlo en el 2022 luego 2023 y estamos en el 2024 y sigo sin leer estos libros bueno el libro digamos son dos tomos pero en fin se entiende este libro de Leon Tolstoy es un libro que creo que me va a gustar bastante pero a la vez tengo mucho respeto por adentrarme en la lectura yo tengo esta edición de Alba que son dos tomos y además lo gracioso para reírnos un poco de la situación es que en el Kindle tengo también la misma edición de Alba o sea tengo como todas las alternativas para comenzar la lectura pero por alguna razón sigo temiendo adentrarme en Guerra y Paz hace algún tiempo atrás leí la mitad del primer tomo si es que no me equivoco pero no continué creo que la lectura se me hizo bastante pesada no tenía quizás mucho tiempo para leer la verdad es que no lo recuerdo pero lo congelé y ahora me gustaría volver a leerlo ya lo he mencionado en varios vídeos anteriormente creo que es un libro que va a marcar un antes y un después definitivamente en mi vida como lectora así que quiero pedirles en este vídeo que me den consejos qué fue lo que te sirvió a ti para leer Guerra y Paz y que crees que me puede servir a mí también te lo agradecería un montón porque de verdad que es un libro que quiero sacar de mi lista de pendientes y quiero dejar de decir que quiero leer este libro y quiero decir que lo leí por fin así que bueno vamos a pasar con otro porque ya he hablado suficiente de Guerra y Paz el siguiente 8000 es uno que no tengo en mi estantería pero que me interesa bastante y se trata de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas este libro lo tengo súper pendiente hace bastante tiempo solo conozco la trama en general así que es un libro que me encantaría leer creo que este año 2024 salió una película donde ve este libro que dicen que está bastante, bastante buena y me dejo guiar por los comentarios de María de Cumbres Clásicas porque dice que le encantó mucho que es un muy buen libro así que quiero leerlo próximamente el siguiente es creo que un 8000 que todo lector va a llegar a tener en algún momento y para los que lo han superado creo que ha sido también una especie de antes y después estoy hablando de El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes es un libro que tengo muchas ganas de leer en el colegio solo me hicieron leer una parte relativa a una de las mujeres del Quijote pero yo creo que el libro como tal va a ser bastante interesante aún así lo que me da un poco como de miedo a adentrarme a la historia es quizás el lenguaje, el tipo de español en el que está escrito no sé muy bien si esta edición conmemorativa trae un poco a la modernidad el idioma en el que estaba escrito, el español obviamente o es un español antiguo entonces eso me genera como un poco de repeluz todavía para adentrarme en esta historia pero sí va a caer, va a caer quizás como una especie de desafío de libros por leer antes de que cumpla X años eso podría ser un muy buen incentivo por decirlo de alguna forma mi siguiente 8000 no está en mi estantería por gusto no es un libro que yo haya dicho hoy yo quiero leer este libro y lo voy a comprar yo sinceramente estaba buscando otro libro del autor porque cuando son autores tan relevantes como por ejemplo no sé, Leon Tolstoy, Thomas Mann, Dostoyevsky, Stephen King, etc nunca me gusta partir por las novelas que son digamos su mayor éxito aunque ahora que lo recuerdo con Dostoyevsky y con Tolstoy hice específicamente eso o sea, con Tolstoy partí con Ana Karenina y con Tolstoyevsky partí con Crimen y Castigo pero bueno, en fin, normalmente no suelo hacer eso normalmente me voy por los libros que son un poco más fáciles de leer un poco más fácil de encontrar el estilo del escritor sin leer digamos esta historia tan grande y bueno, me dejo de y les comento cuál es en este caso se trata de La Montaña Mágica de Thomas Mann yo estaba muy interesada en otra novela del autor que es La Muerte en Venecia y lo compré por error me equivoqué, lo pedí por Amazon y no me di cuenta de que había pedido el libro equivocado hasta que llegó a mi casa así que se convirtió en un 8000 en ese momento no tengo nada más de Thomas Mann no sé si leer La Montaña Mágica como primer acercamiento al autor sea lo correcto probablemente no cuéntenme ustedes en los comentarios si leyeron este libro si me lo recomiendan como un primer acercamiento al autor o es preferible que lea algo más porque yo tengo la sensación de que va a ser mejor que lea algún otro libro más corto más fácil entre comillas de encontrar al autor antes de tomar la responsabilidad de leer este tocho hay un escritor francés que siempre me aparecen reseñas de él en Youtube o también en Instagram, etc. y que lo conocí gracias a Cumbre Clásicas se trata de Émile Solard y este es mi 8000 de ese autor que es El Tugurio tengo muchas ganas de leer a este autor también tengo otro libro que si no me equivoco es Germinal, lo veo porque está ahí y creo que El Tugurio al parecer es la obra perfecta entre comillas para adentrarse con este autor aún así es un libro que me intimida bastante que me genera bastante respeto para poder leerlo y no sé muy bien creo que en realidad si lo pienso con toda la lista de este video todo se basa en esa pregunta de si tendré la madurez literaria para poder leer estos libros o no o si necesito adquirir quizás más conocimiento más bagaje en la obra de estos autores para poder leer estos 8000 y me pasó exactamente eso con Émile Solard no sé si El Tugurio es el libro correcto para entrar con el autor aparentemente sí pero aún así crece esa pregunta de ¿seré literariamente madura? tendré esa madurez para poder entender lo que el autor me quiere comentar o probablemente necesite leer a otros autores quizás similares a Émile Solard para entender un poco la historia que nos está contando este autor si ustedes leyeron ya este libro su comentario sería ideal para mí para que me pudieran contar si puedo leerlo de una vez por todas o es mejor que vaya con otros autores primero antes de adentrarme con este los siguientes dos 8000 son del mismo autor y se trata de un autor chileno Roberto Bolaño yo de Roberto Bolaño hice justamente lo que les venía mencionando anteriormente eso de leer una obra más cortita de este autor leí La Pista de Hielo y fue un libro que me gustó bastante no fue evidentemente su mejor obra porque no es su mejor obra pero sí me gustó porque fue como un acercamiento a lo que el autor nos iba a contar en otros libros me imagino entonces yo tengo 8000 literarios de este autor y tengo por una parte 2666 y Los detectives salvajes son dos libros que me llaman muchísimo la atención leer porque siento que bueno Roberto Bolaño yo diría que es uno de los autores más importantes de Chile y a su vez estas son las dos obras más importantes de Roberto Bolaño y él creó digamos todo un movimiento en torno a las historias que se cuentan en estos libros entonces me llama mucho la atención quiero saber de qué se trata quiero saber qué tan bueno entre comillas es Bolaño no es que mi opinión vaya a rebajarlo de todas las listas y de todos los podios pero como lectora me encantaría tener esa opinión de si realmente me gusta Bolaño o Bolaño me parece tal, etc. así que estoy buscando estas ediciones de Penguin que son las que quiero leer porque ya no estamos para leer el libro de bolsillo la letra es demasiado pequeña y lamentablemente ha sido la única edición que he encontrado así que no lo he podido comprar pero bueno tampoco es que sea digamos un libro que quiera leer ahora ya así que por el momento estamos bien con estos dos les había comentado anteriormente en este vídeo de que de Dostoyevsky yo llegué y me lancé a la piscina con Crimen y Castigo luego cuando caí en la cuenta de la locura que había cometido después de haber terminado el libro a mí me encantó Crimen y Castigo fue una lectura muy muy buena me di cuenta un poco de o fui capaz de ver el respeto entre comillas que se merece este autor como escritor me refiero a que su obra no es una obra en la que pueda llegar y entrar en la que cualquier lector pueda leerlo en cualquier momento de su vida y me pasó de que con Dostoyevsky hace algunos meses atrás de hecho intenté leer otra novela que se llama El Doble y no pude llegar a terminar de hecho creo que no pasé de las cinco páginas puede ser también de que haya sucedido que en ese momento no estaba en el modo lector de Dostoyevsky pero sí es un autor al que tengo siempre presente y su tocho literario para esta lista no es nada menos que Los Hermanos Karamazov este libro es considerado una de las mejores obras de Dostoyevsky porque también tiene Crimen y Castigo, Los Demonios, etc. pero creo que Los Hermanos Karamazov es ese libro como la punta del iceberg del autor o sea como lo más relevante, lo que siempre ves pero obviamente todas sus obras detrás también son muy muy buenas y muy relevantes para la literatura rusa así que bueno, tengo que encontrar nada más el tiempo para poder ponerme con este libro quizás lea antes alguna otra obra más corta del escritor antes de ponerme a leer este pero sí o sí creo que es un libro que debería leer en algún momento de mi vida el siguiente 8.000, no sé si es el 8.000 de muchos lectores es mi 8.000 porque cuando me lo compré me lo recomendaron tan bien y luego vi algunas reseñas que no lo pintaban tan bien lo pintaban un poco más lento, más descriptivo aparentemente la autora es una autora a la que le gusta dar mucha descripción de las cosas y estoy pensando en hacer justamente lo que les mencionaba antes quizás leer un libro más corto de la autora para comenzar a conocer su estilo literario el estilo narrativo el tipo de historias que ella cuenta antes de ponerme a leer este que es Middlemarch es un libro bastante gordo por eso también me intimida bueno, además que esta edición de Clásica Mayor es en tapadura entonces hace que se vea mucho más grande el libro tiene 888 páginas así que sí, es un señor tocho y me intimida justamente porque no sé si va a ser un libro que pueda llegar a terminar no sé si se fijaron pero en la lista tengo solamente libros clásicos ya sean contemporáneos o libros clásicos de siglos anteriores pero libros clásicos como tal es por eso que quise variar un poco en esta lista y poner un libro de ciencia ficción y en este caso estoy hablando de esta trilogía escrita por Octavia Butler que se llama La estirpe de Lili ciencia ficción es un género al cual yo recién estoy volviendo esta trilogía me causa esa sensación de que es un 8000 porque yo al autor lo he leído en otros libros como La parábola del sembrador o Parentesco y si bien tienen algunos toques de ciencia ficción no son ciencia ficción pura como aparentemente sí lo es La estirpe de Lili entonces no sé muy bien con qué es lo que me voy a encontrar siento que no sé si voy a ser capaz de entender la ciencia ficción de Octavia Butler si ustedes lo han leído me ayudaría bastante que me dieran como consejo o que me dieran su opinión sobre estas historias pero sí tengo muchísimas ganas así que yo creo que este es un 8000 que va a caer sí o sí quizás más pronto que los anteriores que les he mostrado y bueno chiquillos eso fue el video por esta semana muchas gracias por verlo espero que me cuenten en los comentarios cuáles son sus 8000 y qué es lo que piensan de la lista que les acabo de mostrar los invito a que me puedan seguir a mis redes sociales sobre todo en Instagram que es donde subo contenido más frecuentemente y nos vemos en otro video de este canal espero que estén súper bien y que tengan unas lecturas hermosas ¡Adiós!